Dicen que la curiosidad mató al gato, pero permítanme mostrarle un lugar verdaderamente fantástico para tus próximas vacaciones en Nicaragua. En este destino te esperan impresionantes cascadas, experimentados guías locales y la posibilidad de encontrarte con la fauna salvaje en su hábitat natural. Por supuesto, te proporcionaré todas las indicaciones para llegar sin problema. Para comenzar tu viaje, toma los autobuses que parten desde la Universidad Casimiro Sotelo, antes conocida como la UCA, con destino Managua-Ginotepe. Costos se muestran a continuación. Después de un pintoresco trayecto, bájate en Diriamba y dirígete al mercado del lugar y toma los autobuses que se dirigen a La Boquita Cazares. Costos también se muestran a continuación. Pide que te dejen en la máquina ubicada en la carretera La Boquita, kilómetro 58. Este lugar ofrece una variedad de emocionantes actividades como el canopy, senderismo y kayak, y la oportunidad de nadar en hermosa cacada. Además, permítanme presentarles sus instalaciones, que incluyen un amplio estacionamiento rodeado de frondosos árboles. En el momento que yo me estacioné y ver enormes árboles, una hermosa vegetación, una camioneta partida a la mitad y una grúa antigua, me dejaron impresionado. Además, déjenme contarles que los baños están completamente equipados con ducha, y el diseño de los lavatorios los sorprenderá gratamente. Así que no se los voy a mostrar porque quiero que ustedes llegan y lo conozcan personalmente. Aquí te maravillarás con la diversidad de plantas y árboles que rara vez se ven en entornos silvestres. También encontrarás un restaurante con un personal excepcionalmente atento. A continuación les mostraré en pantalla los precios de los platillos y la información de contacto por si desean obtener aún más información de la que yo he venido proporcionando. Así que espero que disfruten de esta emocionante aventura que he tenido el placer de explorar con Iván Viagra. Déjenme comentarles que Reserva la Máquina, con más de 40 años de dedicación voluntaria a la conservación, ostenta el título de ser la primera reserva silvestre privada en Nicaragua. Y Reserva la Máquina, para asegurar su sostenibilidad, ha diseñado una variedad de emocionantes actividades de turismo de aventura que incluyen entre las mencionadas calla, recorridos de canopy, avistamiento de aves y senderismo, los cuales veremos más adelante. Iván, comentanos aquí qué vamos a hacer en la máquina. Ponte, vamos a hacer sendero. Además, tienen opciones de camping y eventos de team building de aventuras. Antes de comenzar el sendero, Iván nos va a comentar acerca de este lugar. Ok, Ponte, te comento rápidamente. Nos encontramos en el sendero Los Parayones, un hermoso sendero, ya que podemos encontrar muchas formaciones rocosas que nos superan en tamaño y sobre todo una gran cantidad de flor y fauna. Acompáñenme. Cada una de las experiencias que vives en la máquina no solo te permiten disfrutar de su belleza, sino también contribuir a su preservación. Antes de comenzar este sendero, Iván nos va a dar tres reglas que ustedes deben de conocer cada vez que vayan a visitar un lugar como este. Ok, chicos, esta es relación simple y bastante importante que la tenemos que tomar en cuenta. La primera es que ninguno se me adelante a la obra del sendero. La segunda es que no toque ningún animal o planta por muy colorida que la midemos. Y la tercera vendría siendo que guarden silencio en los puntos que se refieren. Sin más que decir, vamos. Por tanto, maté este atento al próximo episodio para más sorpresas y aventuras emocionantes junto a mí y con Iván Viagra, quien es mi invitado especial. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!